Esta canción se llama de Liz Siento tus caricias muy cerca de mí Y aunque no te pueda ver sigues presente tú en mí Y a través de los sueños donde yo te puedo ver Se enciende en mi mente un eterno agradecer Oh no, 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 no Oh no, no Oh no, no Oh yeah Y el tiempo de este juego se vuelve más intenso La brisa de tu aire que me da armonía Respira, toma mi mano que te llevo muy alto A un mundo donde nunca existe el tiempo Oh no, no, no Oh no, no Oh yeah Oh no, no, no Oh 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 no, no Siento miedo De no merecer lo que siempre había esperado Y sin embargo yo sigo siempre hacia tu lado Ni la distancia ni malos ratos Aunque los años pasen en vano Y sin embargo yo sigo siempre hacia tu lado Y sin embargo yo sigo siempre hacia tu lado Y sin embargo yo sigo siempre hacia tu lado Y sin embargo yo sigo siempre hacia tu lado Con el ruido que es por no Con el ruido que te llevo muy alto De no ser lo que yo siempre había esperado Y sin embargo yo sigo siempre aquí a su lado Ni la distancia ni malos ratos Y aunque los daños pasen en vano Y aunque la mente me dé la espalda Te caeré Yo quiero Muchas gracias